Sí, a ver, esto se produce a raíz de que la misma imputada subió un video a una red social. Justo lo estaba viendo el secretario general del Ministerio Público Fiscal, el doctor Ramela, que al constatar la flagrancia de la violación de cuarentena, dio aviso al fiscal de turno y le encomendaron al Cuerpo de Investigaciones Judiciales que realizaran tareas a fin de determinar dónde estaba esta persona. Pero bueno, el día de hoy se la pudo identificar con el apoyo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y se la notificó de la apertura de la causa y la imputación concreta que se le hizo por haber cometido la irresponsabilidad directamente obscena que cometió. Y en términos de penalidad, ¿qué le cabe en este caso? En principio se le imputó el artículo 239 y el 205 del juego penal, tiene hasta un máximo de dos años de prisión y multa, pero bueno, lo que hay que dejar en claro y que la gente tiene que entender es el proceso judicial una vez que pase esta pandemia va a continuar y esta persona, como todas las personas que violaron el decreto presidencial, va a tener un proceso judicial penal en contra, y eso con las consecuencias que tiene, ¿no? En este caso puntual, la verdad que da más bronca y genera más indignación porque es una burla que hace hacia la fuerza de seguridad, sobre todo, porque va, la acompañan otra vez, la escoltan hasta la casa, se burla de que la misma policía se perdió, vuelve a hacerlo desde el baúl del auto, da la sensación o quiere dar la sensación de que quien comete un delito no va a tener ninguna consecuencia y no es así, créanme que no es así. En este caso, esta persona ya está notificada, ya está imputada y el fiscal Benz, junto con el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, está tratando de localizar a la persona que la trasladó, que en principio también habría incurrido en delito. Eso le iba a preguntar, ¿qué responsabilidad le cabe a esta persona y cuál es su situación? Sí, a ver, en este caso habría que ver que, en definitiva, se le imputa, si es una participación en la infracción al 205 del Código Penal o mismo la violación de cuarentena o un cubrimiento, hay que ver qué es el imputa en definitiva, pero la realidad es que también es muy difícil de localizarlo, se está trabajando para eso, pero no se sabe si es un taxi, si es un remis, si es un taxi de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, se están tratando de localizarlo vía los que localizan las patentes, los carteles de identificación de patentes, no es un trabajo fácil, pero se está haciendo, y tampoco era un trabajo fácil localizar a esta chica, si se ubicó en tiempo récord. Sí, 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 sí.